Música Huecos en las cortinas Me dicen que hay un mundo afuera Que no duerme jamás Música Y esa es mi mentalidad Huecos en las cortinas Quisiera ser como ella Entender los espacios Los colores que me acogen Abro mi corazón Abro mi corazón Y mi mente está abierta Abro mi corazón Abro mi corazón Y mi mente está abierta Situaciones Extranjeras Cómo escaparme de ellas Permaneceré Y trataré De no Perderme Huecos en las cortinas Una luz entra a mi mundo secreto Música 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 Mis espacios Mis espacios Soñadores Soñadores Acogedores Música Música Abro mi corazón Abro mi corazón Abro mi corazón Y mi mente está abierta Abro mi corazón, abro mi corazón y mi mente está abierta Abro mi corazón, abro mi corazón y mi mente está abierta Abro mi corazón, abro mi corazón y mi mente está abierta Abro mi corazón, abro mi corazón Abro mi corazón, abro mi corazón